Hola mis pollitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Liz y voy para el río. Bueno, este video trata de que, no sé, creo que ya les había estado explicando la otra vez que el día que yo grabo es prácticamente mi día de descanso. Entonces esta vez quisimos ir al río. Acá voy a llevar a mi abuela, a mi tía, mi primita. Acá anda Tilio también. Tilio. Anda mi madrecita. Y ahorita hemos encontrado un minutero, entonces no puedo dejarlo ir sin comerme mi respectiva minuta loca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hay vaquita. Aquí era la cooperativa de Guayapa. Si alguien es de por acá, se va a recordar que por aquí lavaban melón. Gracias. 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 Ya llegamos acá donde nos vamos a bañar. Acá estamos cerquita, cerquita del río. Vamos a ir a ver qué tal si nos podemos bañar acá o si no vamos a ir a otro lado. Gracias. 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 Nos vamos a ver hasta un próximo video. Los quiero mucho pollitos. Adiós. Adiós.